El Consejo Nacional Electoral debería hacer esto, mostrarle al país y al mundo las actas de totalización de las máquinas que se utilizaron el 28 de junio. Cada uno de estas actas están identificadas. Por ejemplo, esta que vemos aquí es la unidad educativa Vicente Salias en la urbanización Nueva Segovia. Allí vemos los votos obtenidos por Nicolás Maduro. 41 en el PSU, 6 en Tupamaru, 1 en APC, 2 en Hora. Eso le da un total de unos 49 votos. Y buscamos entonces a Edmundo González. Edmundo González obtuvo un total de 8 votos en la tarjeta de UNT, 9 en la tarjeta de MPB y 468 votos en la tarjeta de la MUT. Más abajo de esa misma acta vemos la firma del presidente, del secretario, del miembro A, del testigo A, del testigo B y por supuesto del operador. Y al final el código acuerde que certifica la autenticidad de esta acta. Invito al Consejo Nacional Electoral que haga exactamente lo mismo, que le muestre al país las actas donde supuestamente ganó Nicolás Maduro. La verdad es la verdad y tenemos que luchar.